Infancia sin amor, autor JLC. Infancia sin amor, cambié el agua del jarrón tarde, flores se marchitan y maduras hoy. Bellas flores del ayer, recogidas en campo abierto, vereda de margaritas, bellas, izadas al sol del sur de Andalucía. Infancia sin amor, amor reciben del sol, cruda realidad del día, relación tengo, varias opciones destruidas, perdidas, no les di amor, por venir malo, perdida estoy, no sé amar, guapa soy de cara, gafa y cristal dorada, se empañan de lágrimas saladas, ni a son, orgullo de mi ser, bajo en cristal verde, no me dejan ver, para el sol morena soy, cambié el agua del jarrón, pero no del amor, y madura soy tal vez. Me olvidé de regarlas, quizá al rocillo de la mañana.